Primeros puntos que quiero tocar con ustedes son los siguientes, las truchas generalmente comienzan a remontar los ríos en diferentes épocas dependiendo de la especie de trucha que hablemos, por ejemplo las truchas fontinalis son las primeras que remontan los ríos para poder reproducirse, esto lo hacen por lo general en los meses de marzo, en abril lo hacen las truchas marrones y en mayo las arcoíris, es importante tener en cuenta esto porque es el momento en el que empieza el recorrido de las truchas para lograr reproducirse en el ciclo de vida de las mismas, así que por lo general en estos periodos de tiempo es cuando remontan los ríos para buscar los mejores lugares para reproducirse. Es importante tener en cuenta un par de puntos a la hora de analizar el ciclo de vida de las truchas, el primer punto que vamos a ver o que me gustaría analizar es el hábitat, el hábitat en el que viven las truchas por lo general son peces que viven en ríos de montaña, ríos con determinada altura, el agua muy fría, transparente, dulce y en lo posible ríos caudalosos o ríos rápidos en los cuales se encuentran muchas rocas y el río desciende a una determinada velocidad, por lo general ríos rápidos, este es el hábitat ideal en el que viven las truchas, también pasa de que las truchas por la desembocadura de estos ríos en lagos y lagunas también viven en estos lugares y muchas veces pasa de que hay truchas que no remontan los ríos para ir a desovar, sino que lo hacen directamente en los lagos y lagunas, estas son truchas que viven en esos lugares, se crían en esos lugares y mueren en esos lugares. En cuanto a la alimentación hay que tener en cuenta que la trucha es un pez carnívoro, por lo general se alimenta de otros peces más pequeños e incluso algunos alevinos, aparte de los alevinos y peces más pequeños la trucha también consume lo que son insectos, algunos por lo general acuáticos y algunos terrestres que son arrastrados por el viento o caen de alguna ramita al río y este lugar es en el que consumen estos insectos, también a tener en cuenta que las truchas consumen o comen lo que son caracoles y crustáceos como por ejemplo los cangrejos, esta es una fuente de proteínas muy importante para la trucha. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción y el ciclo de vida de las truchas, en cuanto a la reproducción es muy importante tener en cuenta la forma en la que se reproducen las truchas, para que tengan conocimiento la hembra es la encargada de buscar el lugar en el que va a depositar los óvulos, este lugar lo busca entre el fondo del río en algún lugar donde de repente la corriente no sea muy rápida y haya la posibilidad o exista la posibilidad de que ella acomode las piedras y haga como una especie de pozo, un agujerito, en este pozo va a depositar todo lo que son los óvulos, allí en ese lugar donde deposita todos sus óvulos viene el macho y deposita lo que es el esperma sobre estos óvulos, una vez hecho esto denominado fecundación la hembra tapa este lugar con las piedras que se encuentran alrededor y deja estos óvulos fecundados tapados por las piedras, este es el primer paso de lo que es la reproducción en las truchas, una vez fecundados los óvulos por el esperma del macho lo que se forma es el huevo, estos huevitos que son un montón por lo general tienen diferentes tiempos de incubación, lo que hace la hembra es quedarse incubando estos huevos, el tiempo de incubación va a depender directamente, va a estar relacionado directamente con la temperatura del agua, cuanto el agua sea más fría mayor va a ser el tiempo de incubación, mientras que cuanto más cálida sea el agua en la que se encuentra menor va a ser el tiempo de incubación, al concluir el desarrollo empronario lo que se transforma ese huevito es en un alevín, ese alevín lo que va a ser va a ser un pececito muy chiquitito que va a tener un saco vitelino se llama, ese saco vitelino es como una pancita que va a estar debajo del alevín y que lo que tiene precisamente son nutrientes fundamentales que va a necesitar este alevín para alimentarse durante el tiempo que va a permanecer en ese estado, a medida que va alimentándose y que va transcurriendo el tiempo de desarrollo del alevín ese saco se va achicando va consumiendo el alimento que se encuentra dentro de este saco hasta el punto en el que se lo consume totalmente y a partir de ahí ya la trucha se transforma en lo que es cría, al dejar de ser un alevín o un alevino y transformarse en una cría lo que hace el gran cambio que hace es que empieza a alimentarse por sus propios medios, qué quiero decir con esto recordemos que cuando son alevinos tienen ese saco vitelino colgando de la pancita que es un saquito que tiene muchísimas proteínas y alimentos que lo mantienen bien alimentado durante todo el periodo de incubación, una vez que se transforma en cría el saco vitelino desaparece y ese alimento también por lo tanto se independiza y empieza a tratar de conseguir su propio alimento, para esto lo que va a tener que hacer va a ser empezar a moverse del lugar de incubación, va a tener que salir de su lugar de incubación y desde ese momento empieza a nadar en aguas calmas buscando pequeños organismos que lo alimenten, al finalizar el periodo de cría este pequeño pez se transforma en un juvenil, el juvenil ya tiene todas las características iguales que un pez adulto, una trucha adulta con la excepción de que el sistema reproductor no lo tiene desarrollado, esa es la diferencia que tiene el juvenil con el adulto, después todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que nosotros vemos en el pez es tal cual como una trucha adulta, lo que cambia es el tamaño y el ciclo en el que se encuentra dentro de lo que es el desarrollo, por eso no está desarrollado su aparato reproductor, una vez que se desarrolla el pez en la parte sexual pasa a ser un pez adulto, una trucha adulta, en ese momento tiene todas las características que nosotros vemos en las grandes truchas, le cambia la coloración y por lo general una trucha madura para que lo tengan en cuenta entre los 15 y 18 meses, miren el tiempo que lleva a un pez para que pueda reproducirse, eso tengámoslo en cuenta a la hora de pescar, porque nosotros siempre pedimos o en mi caso yo cada vez que puedo les aclaro de que cuando saquen peces grandes en cuanto a truchas no los maten, devuélvanlos, si tienen que llevarse algún pez llévense peces pequeños que no están maduros todavía para reproducirse, miren lo que tiene que pasar en el ciclo de vida de la trucha que para ser un pez adulto y poder reproducirse tienen que pasar entre 15 y 18 meses, por lo tanto teniendo en cuenta de que la trucha aproximadamente engorda un kilo por año, tengamos en cuenta de que es una trucha de un kilo, un kilo y medio, la que está en condiciones recién de reproducirse, si nosotros nos vamos a pescar y sacamos una trucha de 3 o 4 kilos, tengan en cuenta de que esta trucha es un reproductor fundamental para el ecosistema, así que devolvámosla, llevémosnos si queremos llevar algo para comer, llevemos truchas pequeñas, truchas que no están desarrolladas, el sabor es el mismo, la diferencia es que le va a permitir al río, lago o laguna seguir teniendo peces, si nosotros nos llevamos las truchas grandes estamos quitando reproductores al lugar, sobre este punto tan importante que yo quiero analizar y quiero que veamos sobre los ciclos de vida de los peces y el cuidado de los mismos, voy a analizar algo que leí que me pareció muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. Dice así lo que yo había leído que de una trucha adulta que se reproduce aproximadamente salen entre 1000 y 1500 huevos por cada kilo que tenga la trucha, obviamente la hembra, tengamos en cuenta lo voy a repetir, por cada kilo que tenga la trucha hembra van a salir alrededor entre 1000 y 1500 huevos, vamos a analizar una trucha de 4 kilos, si, una trucha de 4 kilos va a poner alrededor de 5000 huevos, esos 5000 huevos va a venir el macho y los va a fecundar, como sigue este ciclo de vida, de los 5000 huevos que fecunda el macho, 350 se transforman en alevinos, vuelvo a repetir, de 5000 huevos fecundados, 350 se transforman en alevinos, ¿saben cuántos llegan adultos reproductores de los 350 alevinos? en el ciclo de vida de la trucha? solamente 2, escucharon bien, de 350 alevinos solamente 2 llegan a ser adultos reproductores, ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que cuidar el recurso, que las truchas hasta en su propio ciclo de vida no son peces que se reproduzcan y que sea fácil desde el nacimiento hasta el desarrollo total, no es así, al contrario, la mayoría muere y queda en el camino, lo que queda es que tenemos 2 reproductores cada 5000 huevos, por lo tanto vuelvo a lo mismo, cuando obtengamos alguna captura grande, tengamos en cuenta lo que les acabo de decir, por cada kilo que tenga esa trucha va a depositar o va a fecundar entre 1000 y 1500 huevos, así que no matemos truchas grandes, devolvámosla, dejemos que los ríos recobren lo que es la vida y darle la posibilidad a la mayor cantidad de reproductores de estar en esos lugares, también me gustaría que todos empecemos a tomar conciencia y respetemos lo que son las normas, las normas en cuanto a lugares que se pueden pescar y a cuales lugares no se pueden pescar, los lugares que no se pueden pescar, no se pueden pescar porque por lo general son lugares de reproducción, son lugares en los cuales los peces necesitan sí o sí estar en esos lugares para poder reproducirse y nuevamente dar vida al río, también tengamos en cuenta los límites, si de repente los permisos de pesca dicen que podemos llevarnos 2 o 3 o 1 o ninguno, respetemoslo, no es necesario llevarnos 10 o 15 cuando dice que nos podemos llevar una y ni hablar del tamaño, vuelvo a decirles, fíjense lo que pasa cuando nos llevamos truchas grandes, es terrible el daño que estamos haciendo, entonces tratemos de respetar también los límites de pesca que tenemos en cada uno de los lugares. Muy bien llegamos al final de este vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante, en caso de ser así te voy a pedir dos cosas, la primera que le pongas like aquí debajo y la segunda que lo compartas, esa es la forma en la cual a otra persona le puede resultar útil tanto como te resultó útil a vos, también si querés decirme algo o si me querés preguntar algo lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios, y por último invito a todos aquellos que no se suscribieron a que se suscriban al canal, esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas, primero cuando yo voy sacando vídeos nuevos, así que si no te suscribiste pasa la fotito de la mosquita acá al lado, la presionas y de esa manera ya estás suscripto, sin más invitaciones los dejo hasta la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!